Voy a conseguir lo que es un deje en la montaña En el tramo de muy parante de la gente el mundo llegará Solo importa lo que quiero porque mañana adiós Si ya yo quiero bailar, quiero gritar, quiero pasar de los demás No quiero enterrarse en ninguna ley, las cosas que sigo las sigo yo Ya nunca pensaba en la verga, voy a ser yo misma ese amor Y aunque soy una mujer, sin miedos, sin nada que temer Voy a conseguir lo que es un deje en la montaña En el tramo de muy parante de la gente el mundo llegará Solo importa lo que quiero porque mañana adiós Mi vida y yo quiero bailar, quiero pasar de los demás